¡Sale el nombre de MESP! ¡Pues sale el cachuchón! ¿Sale Jota cómo estamos? Bienvenidos a nuestro blog, bienvenidos Creemos que viene a la maquinista Porque es que la mire ella, quiere mirarlo O como unos vestidos a las niñas, de color negro Pero es que me lleva de tienda en tienda Mira, se ha metido ahí dentro Ahí está por ahí dentro Mira, ya está el loco de Luis chillando Es que para navidad tienen que ir guapas Digo, pues si la navidad son dos días, cogele algo Que le sirva para más días Y así lo aprovecha más Pero ella, ella la ha dado, la ha dado hoy Por cogerle algo solo para esos dos o tres días ¿No? ¿No? ¡Jol! Ya tenemos vestido, ahora nos faltan Unas medias de color rojas, ¿no? ¡Granate! ¡Granate! De color granate Ay mira, vamos a dar una pulsera, mira Muy rápidamente Fosforescente que brilla en la oscuridad Mira, mira el Starbucks Starbucks, Starbucks Starbucks, Starbucks Que ahí me han visto ya Que me ha visto uno Que se ha quedado mirando Y le iba a poner y me ha mirado demasiado, ¿no? ¿Eh, Mireia? Ya, es que la es difícil Mira, mira, está muy fácil aquí Aquí, aquí, aquí ¡Ay! Me ha estado mirando Ya ha encontrado un sitio perfecto Mira, el Starbucks está ahí Y aquí enfrente, ¿eh? ¿Veis esto de aquí? ¿Ves? Está con la bien que brilla, ¿eh? Que brilla en la oscuridad, ¿eh? Oh my God Está aquí Al lado del game Y al lado de la mango Y enfrente del... Del Starbucks Aquí está Oh, molaría entrar, Mireia Oh ¿Pero a qué hora abre? Abrirán, supongo por la tarde, ¿no? Cuando los niños pulen en el cole o... Yo voy a saltar, Mireia Y a lo mejor cuando... Voy a tirar, mira, una pulsera Oh A lo mejor las cogen los que... Los que... Ah, claro, es verdad Molaría ahí en medio la pulsera, ¿eh? Saneu Voy a poner otra pulsera Pero no seáis malos Y por favor Aquí arriba Ah, es verdad Pero por favor, si cogéis una Dejad la otra para otra gente Porque... Me han enviado un vídeo Que había una chica que cogía un montón a la vez Y todas Las cogió todas Eso no mola Coger una y las otras dejadla para otro suscriptorio Porque a vosotros también os gustaría Que si cogieran Os dejaran una para vosotros, ¿a que sí? ¿No? Claro, claro Y vídeo Y vídeo Nos habéis enviado un vídeo Muchísimas gracias No habíamos dicho muchísimas gracias Porque nos lo enviaron justo cuando estábamos editando Y lo puse Es verdad, pero muy bien Gracias por el vídeo Eso sí que nos gusta, ¿ves? Y nos vamos a ir colgando los blocks Esta es fácil, eh, de coger Esta es muy fácil La tenéis justo ahí Esa es muy fácil Si viniera yo No llegaría Porque no me veo yo ahí escalando No, pero si para escala es perfecto Tiene como unos escaloncillos para ir escalando O sea que esta está chupada, eh Si, eso es fácil, es verdad Si, eso es fácil, es verdad Ay, siempre que vamos a... Quiere venir a... Le acabo de cortar Quiere venir a sitios que está... Que está súper a petar de gente Vale, merci ¡Qué bueno esto! La de la cocina Porque le hemos dicho Tenemos prisa Así no hay que pasar los platos antes Y si algo falla, ¿no? Sí Le pego un grito a cocina para... ¡Pero! ¿Cómo está la comida? ¿Eh? Los tiempos ahí controlados, eh Mañana tengo pensado Hacer un block con la... A360 Así es verdad, como lo has dicho No, mañana no Este block... Este... Este que estáis viendo, no El próximo, no El próximo va a ser... Block 360 Nooo Kawasaki Creo que la Miriam no sabe... No sabe usar los palos No, no sé ¿Sirve para esto? Jajaja Bueno, ¿qué tal? O a lo mejor sirve para esto Para limpiarse la cerveza Jajaja 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 ¿Ves? Lo mojas un poco Jajaja Claro, que te ríes Miriam es malísima, tía Mira, mira Mira, mira, que puedo, que puedo Oh my god, no me lo creo Es la primera vez que la miriam usa palillos Y... y... y lo sabe llevar Mmm... Yo ya lo sabía Jajaja Pero que esto se come con los palos también Sí ¿Claro? Es que... Venga, va con los palos Venga... Va... Así nos reímos un poco Jajaja Tienes que lo pruebe para reír A ver... Claro, es que solo he cogido un truce de verduras Pues esto es más difícil, ya, con los palos Es verdad Bueno, tú sí que sabe No va a ver Vamos, 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 vamos Mira... ¿Vale? ¿Vale? Hola Oh, mira, son palitos de rostación ¡Mmm! 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 Es que la gente se tendría que tomar este humor siempre, eh! ¡Siempre! ¡Qué bueno! Es buenísimo, eh! ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Estoy bien! ¡M! Así limpiamos la colchoneta, así limpiamos la piscina, así limpiamos el árbol y así limpiamos el coche también! ¡M! Mira como llueve Giselle Tengo una mala noticia No podemos ir a la fiesta Pero por qué te ríes No podemos ir, ¿eh? Lo siento mucho Tienes que quedarte en casa ¿Por qué? ¡Larma! No, no, tú no puedes tampoco No podemos, no, no, os lo digo bien en serio Que no podemos ir, ¿eh? Oye, pero ¿a dónde vais vosotras? A la fiesta La alma también viene a la fiesta Vamos a la fiesta, alma A ver qué dientes Uy, qué dientes más limpios Uy, qué dientes más limpios A la Claudia enfadada Pero cuento hasta tres y se le escapa la risa Mira, uno Es que es imposible que aguanten Sin reírse, mira, mira, mira Ahora se pone seria, mira Uy, uy, por ahí Se te está escapando, por ahí, por ahí Chicas Vamos a la fiesta Chaquetas puestas Vamos Corre Que cierro la fiesta Corre Que cierre Corre, chicas Uy, 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 que nos volquemos, ¿no? Alma Pues he dejado la mirilla a las niñas ahí, la fiesta Que se lo pasen un rato bien Y he aprovechado porque tengo un montón De pedidos de San Eublights Y los tengo que enviar lo antes posible Para que podáis disfrutar lo antes posible Para que no pille el momento este de las fiestas Que se colapsa todo Y espero que os lleguen a todos Antes de las fiestas Y podáis disfrutar un montón de las cenas de Navidad Guau, que me mojo Que me mojo Voy a crecer más No quiero crecer más ¿Dónde está esta chica? Es que está aquí hay por lo menos 300.000 niños Giselle ¿Dónde está? Guau, chica Venga, va, tiranos por ahí Guau, pero ¿dónde va? ¿Qué te han pintado la cara? A ver De la kitty, guau A ver que nos oigo Vamos, chicas Go, go Oye, ¿dónde vas? Vamos, corre Oh my God Oh my God Oh my God Ven, ayúdame Ayúdame Que me he puesto del revés Vamos ¿Dónde vamos? Oh my Oye, pero aquí no se puede pasar Como nos vean, verás Vamos, vamos Vamos, chicas Vamos Guau, como mola esto Ya no se puede venir Aquí, aquí, aquí Huau, huau, huau Uff, huu Dios, Dios Me atlanta ¡Huau! ¡Huau! Shh Huau, huu Uff, mira, Giselle Giselle, que voy ¡Huau! Que no nos vean, eh Estamos aquí escondidos Mira, mira que está por ahí Calla, calla, calla Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Están escondidos allí. Que no nos vean. ¡Vamos, chicos! ¡Uy, la cámara! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Uy, que está del revés! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Yuhuu! 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 Estamos aquí esperando a que estas chicas les dé por leer la nota. Estaba haciendo el maniquí. ¡Qué jodería! Estaba haciendo el maniquí. ¡Maniquí Chalands! ¡A ver, chicas! ¡Maniquí Chalands! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Mira! Voy a poner la canción yo, ¿eh? La del maniquí Chalands. ¡Ah! ¡Ahora! a ver a ver a ver y ala a ver a ver a ver a ver es que es un mito When the sun wanna see no... Fire! When the sun wanna see no fire When the sun wanna... Uy, mira que efecto más guapo! When the sun wanna see no fire When the sun wanna see no fire When the sun wanna see no fire Ayer el maliki, ayer el maliki Es que a mí sinceramente ya no me hace ilusión ¿Por qué? Porque ya no me haces... No, no, no me has hecho notas guapa! Osio, te echo una nota para ti súper chuli Se me gusta más Dame la nota y ya! La bolsa, me la abro papi ¿Qué chapanderas que son? ¿Por qué son tan chapanderas? Wow! A ver, vamos a ver la nota, Mireia graba Grabo ¿Por dónde empiezo? ¿Por aquí tachao? No Por aquí empezaba Jojo, cariño Gracias por cada minuto Cada hora Cada año Cada siglo Eso te lo acabas, estás inventando No va Jojo, lo he hecho con todo mi amor Bueno Gracias por cada minuto Gracias por cada minuto Cada hora Y sobre todo, cada día a tu lado Gracias por darme estas hijas tan preciosas que tenemos Y sobre todo, gracias por quererme tanto Por todo eso y más Te amo No Es que Oh my god Es que lo hace chistoso Y yo lo quería hacer bonito Y tú lo haces chistoso Bueno pues muchísimas gracias Oye, ¿qué más ha salido? ¿Qué más ha salido en la bolsa? Porque yo no he visto nada, eh? Chocolate ¿Dónde está el chocolate? ¿Qué más? ¿Chocolate? Palalalalalalala ¡Yo soy ya así! Como mentallerde ¡ IQ! ¿Y yo sentí solo a chilling lo que vino? ¡¿Qué? ¡Uy! ¡¿Y yo no lo Haut Va것 revealing?! ¿Qué, steering musica? ¡Ay! ¡¿Qué! Parece que yo ii heeey ooooooooooo Me he dado la ruilla jajajajajajajajajajajajaja Te has reído de mi rodillazo Pues yo te echo la travetins Al final os cae, eh chicos os agradeciais muchisimo Este gran apoyo que estamos teniendo De estas familias tan hermosas Que están ahí detrás de esta pantalla Y que pasan unos días con nosotros Viendo nuestros grandes momentos Viendo nuestras tonterías Viendo nuestros divertidos momentos Os damos muchísimas gracias Os queremos de corazón Sois increíbles, sois maravillosos Espero llegar un día Y poder teneros aquí delante Y daros un gran abrazo Y agradeceros tanto Esto que estáis haciendo por nosotros Que es increíble, no tengo palabras Os mandamos un gran abrazo Un gran saludo Y nos vemos en el próximo ¡Waah!